Sabes que, a pesar de todo, te quiero Que no lo me pones ni me al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacerle tu paso allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido insulto por dejarte sola, por buscar mil cosas, con mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, si el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mi Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a pedirle al tiempo que no pase, ya que no hay Yo pienso que, no han sido tan inútiles, las noches que te di Marchas y que, yo lo intento discutir y te lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy, sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa, definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, lo comparas con alguno, igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no, te he dicho aún Que mis problemas sabes que, se llaman todo Solo por eso, tú debes hacerme el duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Sabes que, solo te pido, una noche más ¡Mi amor! Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio duele, no comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada No me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no, te he dicho aún Que mis problemas, sabes que, se llaman todo Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, en que he fallado Recuerda que, también a ti, te he perdonado Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Dejé de amarte, te saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Te quedas con él y sin mi amor Estoy contigo otra vez y es por pasión Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo día, te me hiciste cambiar Que confiar estás, que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es un placer de no más Porque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo día, te me hiciste cambiar Recordando Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé Sé que tú estás con él, no por amor Como es mucho mayor, tus ansias hoy Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo día, te me hiciste cambiar Que confiar estás, que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es un placer de no más Porque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo día, te me hiciste cambiar Y comprenderás en el instante que te ves de igual Y sacarte un recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca imaginé que un fin se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Chorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música Es tan triste tener que decirte Que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti Mis cantos tristes noche a noche Lloraré sin ti Cuando recuerde que fui solo Al recordar que vuelves A los brazos de otro hombre Te pregunto si aún esperas Algo de mi vida Que en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido desde niña Que llora porque el amor De su vida se ha casado Que triste ver tu entre se aleja Que en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Ayer se recibió otra carta Quise leerla y era en hoja en blanco Pues en tu vida nunca se fue nada Como pregunta si es que aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Sabes que, a pesar de todo Te quiero Que no es lo mejor de escribirme al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que serán mis sueños Si el carro que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacerle tu paso allá en la mesa Para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido insulto por dejarte sola Por buscar mil cosas Con mi gran invento Si al final te cuento Y ahora nada tengo Si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que serán mis sueños Si el carro que tengo Correa más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu paso allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Voy a pedirle al tiempo que te quedo Yo pienso que No han sido tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutir y te lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Definitiva La sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho Te he dicho aún Te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman todo Solo por eso Solo por eso Solo por eso Tú debes hacerme el duro Para sentirme Un poquito Un poquito más seguro Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En que he fallado En cambio tú Dicen Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Sabes qué? Solo te pido Una noche más Mi amor Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele No comparas con alguno Igual mejor que yo Lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada No me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti Te amo Pueden parecer Vanales Mis instintos Naturales Hay una cosa Que yo no Te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman Tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Entre tus dedos Entre tus dedos Y si no quieres Dejé de amarte, me saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré No te quedas con él y sin mi amor Estoy contigo otra vez y es por pasión Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo día, te me hiciste cambiar Que confiar estás, que a mi amor ya lo mataste Y en mi cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo Es un placer de no más Porque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo día, te me hiciste cambiar Recordando Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Como es lo que complace Soy tu amante, yo lo sé Sé que tú estás con él, no por amor Como es mucho mayor, tus ansias hoy Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo día, te me hiciste cambiar Que confiar, que a mi amor ya lo mataste Si en mi cuenta te das Y en mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es un placer de no más Porque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te ves y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el mismo día, te me hiciste cambiar Te sorprenderás en el instante que te ves de igual Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca imaginé que un fin se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música Es tan triste tener que decirte Que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti Mis cantos tristes noche a noche Lloraré sin ti Cuando recuerde que fui solo Al recordar que vuelves A los brazos de otro hombre Te pregunto si aún esperas Algo de mi vida Que en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre Te ha querido desde niña Que llora porque el amor De su vida se ha casado Que triste ver tu entres y alejar Que en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Ayer se recibe otra carta Quise leerla y era en hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como pregunta si es que aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Gracias por ver el video. 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 Gracias. No ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.